Agradecer el ejercicio de síntesis que ha hecho mi compañero Miguel Barbosa. Hemos estado trabajando de manera conjunta en este tema que es relevante no solo para el Senado de la República, sino para la propia sociedad. Hicimos un compromiso con la sociedad, hicimos un compromiso con el PRD y hoy manifestamos y retrendamos ese compromiso. Para dictaminar estos siete ordenamientos, vamos juntos, no hay negociaciones paralelas ni en lo oscurito, todo sobre la mesa. Por eso nosotros respetamos el trabajo que han hecho las mesas directivas, las condiciones y de una manera muy relevante el trabajo que ha hecho la sociedad civil. Han acordado dar el espacio de parlamento abierto para que las propuestas se hagan, para que cada uno de nosotros, de cara a la sociedad, plantee lo que está pensando sobre cada ordenamiento. Y el PRD y el PAN hemos llegado a una conclusión. No se trata de que las cosas cambien para que todo siga igual, sino cambiar para darle al país una legislación de avanzar. Ese es el compromiso. Y lo debe de saber el PRD, lo debe de saber la sociedad y desde luego el PRI y el VERDE están enterados que este interés que nosotros tenemos, ellos, desde su perspectiva, lo están siguiendo también. Creo que es importante que ya no le demos vueltas a la zona. Pongamos nuestras propuestas claras de frente y definamos si queremos que estas siete leyes tengan feliz culminación de dictaminación en este periodo. Se pueden argumentar muchas cosas, se puede prolongar este debate lo que se quiera, pero si queremos realmente contar con esta legislación de avanzada, tenemos que ponerla a disposición. Tampoco nos va a presionar el hecho de que el periodo esté a punto de vencerlo. Si no hay un producto legislativo que verdaderamente cumpla con las expectativas de la sociedad. Por eso yo celebro esta serie de reuniones que se están dando. Yo los invito a que las mesas que fueron comunicadas para escuchar a la sociedad, para que estén participando los senadores, concluyan tal como lo habían planteado. Y que nosotros, al término de esta reunión, nos reunamos y veamos cuál es la forma y la manera de que estas opiniones que se han plasmado en estas mesas de trabajo sean vinculantes y se transformen en un articulado que dé satisfacción a las expectativas de la sociedad en general. Ahí estamos nosotros en esta disposición, en esa voluntad. Les manifestamos el deseo y la voluntad de acción nacional. Creo que la comparte PRD también, así lo hemos platicado. Para que esto tenga un camino y un tránsito y una ruta crítica que nos lleve a entregar buenos productos mexicanos.